Otra vez pánico escénico Nuevamente con un video Si están viendo este video significa que salió bien Así que Tengo muchos videos que he hecho y todos salen mal Y por eso no los he subido Espero que este, bueno si lo están viendo es que Si salió bien Vamos a hacer un pie de manzana No voy a usar los mejores ingredientes Sino simplemente voy a hacer este video Para que aprendan una técnica De como hacerlo en sartén Entonces No va a ser la excepción He visto varias recetas pero no como la que vamos a hacer Entonces es bien sencillo Lo único que vamos a necesitar es Cinco manzanas Cinco manzanas Las mas chafas que puedan conseguir Como estas, no importa Ustedes pueden comprar Las que son mas caras Vamos a ocupar Media barrita de mantequilla Vamos a ocupar Canela Esto es De una cucharada y media Y vamos a ocupar Media taza de azúcar Y El jugo de un limón Pero me voy por el limón Listo Un limón Muy bien Entonces para empezar a hacer el pie Lo único que tenemos que hacer es Esto es opcional A mi me gusta quitarle la cáscara Vamos a quitarle la cáscara Quitarles El centro Y Empezar a hacer en gajitos La manzana Vamos a hacer un video ASMR Azumrr Azumr 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 Ya picamos la manzana La dejé Ligeramente delgada Porque Ahorita les voy a explicar Por qué razón Regularmente si lo hiciéramos en un horno Yo la manzana la dejara un poco más gruesa Pero en este caso No la vamos a hacer en horno La estoy dejando delgadita Y Algo interesante también es que Si la hacemos en horno No hay necesidad De pasar al siguiente Lo que voy a hacer ahorita Sino que así cruda se pone en la masa Se le agrega los trocitos de mantequilla El azúcar La Canela Y es todo Y se mete a hornear Pero aquí no Como no lo vamos a hornear Sino lo vamos a hacer en sartén Primero vamos a dar una salteada A las manzanas Junto con la mantequilla Y los demás ingredientes Y Vamos a ver cómo se hace Ya Pusimos el sartén Está caliente Sale mi sombra Vamos a dar La media barrita de mantequilla Para que se derrita Y este video Esta sección Como ya monetizo Pues también Vamos a hacer la arregón Resulta Vamos a hacer la », »otheslin» Vamos a hacer la arregón Lo que haga Cabeca Y No Vamos a hacer las어를 Calming Para que se centre Que se te Dawais Lo que Promised Tuve Lo que se Lo que y le vamos a agregar las manzanas y la canela listo ya en esta sección se ve quemado pero no es la canela lleva el jugo de un limón y lleva una pizca de sal después de estar caramelizado lo tapamos, ya se caramelizó, lo tapamos lo dejamos un minuto y apagamos el fuego lo reservamos y destapado para que no esté tan caliente cuando lo vayamos a usar perdón, cuando lo vayamos a poner en la masa ahora para hacer la masa de pie es muy sencilla simplemente vamos a tener dos tazas de harina le agregamos una cucharadita de azúcar bueno, era una cucharada una pizca de sal un huevo, bueno, una yema de huevo un huevo entero y es importante que todos los ingredientes que usemos para esta masa estén fríos por ejemplo, la mantequilla que le vamos a poner debe de estar fría sin que esté, pues no incorporado, pero ya está llenando un poco vamos a poner la margarina y con lo que es la cuchara vamos a tratar de irla mezclando poco a poquito y al final lo vamos a pasar por las manos pero tratar de no manejarla mucho porque no queremos que el calor de nuestros dedos empiece a ablandar la mantequilla queremos que esté fría para poder manejarla bien aquí es donde necesitamos usar la mano y queremos que la consistencia quede como si fuera de arenita la mantequilla mezclada con la harina debe de ser arenosa no quedó como arena bueno, sí quedó como arena pero como arena ella usaba por gato pero digamos que vamos bien aquí le vamos a echar una cucharadita de leche y vamos a seguir amasando hasta que todo esté homogéneo una cucharadita, ¿no? creo que eso es una cucharadita se mezcló bien nuestra masa le vamos a agregar un poquito de harina no más para que se pueda desplegar bien eso es todo listo debe estar fría ahí está ahora vamos a dividirla más en dos ¿cuál es esta más chica? creo que es esta más chica se la vamos a dejar para la parte de arriba a la parte de abajo lo que vamos a hacer es espolvorear un poco de harina y hacer una tortilla gruesa no sé qué pasó aquí con la producción pero no tenemos rodillo vamos a usar una taza y como va a ser un pie en sartén si es necesario que quede un poquito gruesa les digo aproximadamente medio centímetro y ahora vamos a usar un sartén pequeño un poco más pequeño que lo que usamos para el pie de queso este es aproximadamente de 8 pulgadas esto lo único que vamos a hacer es ponerle un poquito de mantequilla muy poquito poner la masa y agregar el relleno tenemos el sartén enmantequillado vamos a poner la masa vamos a ponerle el relleno voy por el por eso era importante que las manzanas fueran delgaditas para que quieran bien en el sarténcito esto huele muy bien y voy a procurar no ponerle este lo que quedó lo vamos a reservar y le vamos a poner y le vamos a poner el relleno listo y ahora esto lo voy a hacer para atrás y voy a hacer la parte de arriba con la misma técnica ya tengo la cortilla miren así es como debe de quedar y vas a ponerlo arriba del pie así y con un tenedor vamos a hacer esto miren yo estuve viendo varios videos en youtube sobre cómo hacer un pie de manzana y por ejemplo muchos hay de rico pie de manzana en sartén pero la verdad es que no es un pie o sea no usa no usa esta masa voy a recortar les decía que no usan esta masa o sea lo que hacen es coser las manzanas así como le hice yo pero hacen como una mezcla de de hot cakes así como de pastel y se lo vierten arriba se cose esa masa que le ponen y lo voltean y ya es como un volteo de piña pues pero de manzana entonces pues quizás este bueno se ve bien pero no la verdad no es un pie un pie es una costra crujiente con un relleno especial y así directo sin tapar lo vamos a llevar al fuego en el fuego directo y con llama muy bajita y sin taparlo hay este de la parte de abajo ya se doró porque lo podemos levantar un poquito y ver si si ya tiene cafecito no sé si se alcanza a ver el video significa que ya está listo este duró 15 minutos al fuego aquí obviamente aquí ya ya todo está cocido pero la cubierta no está dorada aquí es donde viene el secreto de cómo hacerlo en el sartén pero aquí obviamente vamos a utilizar dos sarténes uno donde está el pal y uno un poco más grande que vamos a hacer una técnica arriesgada de voltearlo y pues ustedes imaginarán tengo miedo este ya está previamente engrasado con mantequilla y ahí es no quedó tan mal prendemos fuego igual lo vamos a dejar 10 minutos 15 minutos wow me estoy sorprendiendo a mí mismo muy importante que suceda tenemos sartenes con fondo grueso 10 minutos en el fuego me voy a apagar y lo vamos a desmoldar o no desmoldar a voltearlo y aquí sí tengo bastante miedo genial genial ¿qué tal, eh? mira, míralos para que vean que sí es pie un paisito de no se pegó nada de manzanita creo que es lo mejor que he hecho en la vida ahora vamos a partirlo puedes dejarlo uno reposando ahí unos 10 minutitos en el problema pero en sí el pie de manzana se come caliente con nieve pero pues aquí nomás vamos a partirlo y frío, caliente como sea se puede comer vamos a ver close up por favor ¿qué tal este paisito? ¿quién no gusta probar? ¿alguien que no esté a dieta? a ver vamos a probar este paisito mi amigo completamente saludable dietético no usamos nada de mantequilla ni azúcar muy bueno justo como cuando vivías en Austin en Austin Texas así lo hacía ¿no? qué bueno que te gustó ¿qué bueno que te gustó?